Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo los últimos cinco lecturas que he realizado en estos 15 días y que son, como es habitualmente en este tipo de recopilaciones, de géneros variados. Y para ello voy a empezar, como es habitual, ordenados de peor a mejor, con el quinto puesto y con tres estrellas, un ensayo referido al tema del COVID, al tema sanitario. Y es un libro que se llama Los días de la fiebre, del escritor colombiano Andrés Felipe Solano. Bueno, pues Los días de la fiebre, este es un libro que ya os traje en un bujón. No sé si recordaréis que era un ensayo en el que este autor nos relata los tres primeros meses de la evolución de la enfermedad en Corea del Sur, que es donde lo pilló a él porque estaba casado con una... y su esposa es coreana, es de Corea del Sur. Entonces, él escogió allí el inicio de la pandemia y bueno, es una especie como de diario donde iba anotando y narrando todas las cosas que iban aconteciendo desde el inicio de la pandemia. Y bueno, me ha gustado mucho por el tema de que es muy fresco, una lectura muy ágil, muy cotidiana. En muchas ocasiones te acuerdas, te comparas y ves que, por ejemplo, en el tema del confinamiento también nosotros tuvimos que pasar por ello. Y bueno, él sí que es verdad que profundiza y también nos dice un poco los éxitos que tuvo este gobierno desde un principio para contener la pandemia. Cómo se empezaron a seguir, todos los elementos que daban positivo, investigar con quién había tenido contacto, etc. Y quizá eso fue lo que ralentizó en primera instancia el despegue que luego hubo de la enfermedad. Entonces, pues bueno, eso, la organización de las mascarillas, una serie de elementos, pues bueno, nos explica cómo fue este gobierno uno de los que más éxito tuvo desde un principio al adelantarse un poco a la propagación de la enfermedad. Bueno, ya os digo que me ha gustado mucho además, no solamente ver cómo se hizo en otro país, sino también, pues bueno, el que este chico, escritor, testigo de primera mano de los inicios de la pandemia en aquel país nos lo va ofreciendo día a día, de una forma cotidiana y cómo poco a poco van la gente aceptando y vamos haciéndose la idea de que es algo importante y grave. Entonces, bueno, hasta el punto de que la gente ya era incluso la que no se autoconfinaba, pero sí que intentaba trabajar desde casa, no salir mucho, solamente salir para hacer las compras más necesarias, etc. Es decir que me parece un ensayo, bueno, es muy finito, 128 páginas, publicado en, ya os digo, en 2020 y que, bueno, que ya os digo que este escritor decidió esas pequeñas notas que tenía darle un poquito de forma y convertirlo en un ensayo más bien autobiográfico, o sea, como unas notas autobiográficas de lo que estaba ocurriendo en aquellos tres meses, que es muy, vamos, está muy bien, está muy interesante y bueno, y os recomiendo su lectura. En cuarto lugar, y también con tres estrellas, os traigo un clásico de finales del siglo XIX que se llama Cortejo en la Catedral, de la autora norteamericana Kate Douglas Wiggins. Bueno, pues Cortejo en la Catedral se basa en la historia de Kitty, Catherine Shulair, que, bueno, que viaja con su tía Celia, que es una mujer ya anciana, medio cegata, no ve bien, y, bueno, la acompaña porque tenía mucha ilusión de visitar Inglaterra. Bueno, pues en este viaje que hace desde Estados Unidos hasta Inglaterra, su objetivo es el de hacer un tour catedralicio, es decir, por todas las catedrales más hermosas del país británico. Y, bueno, en estas están por ahí caminando Celia, la tía Celia y Kitty, que tienen 19 añitos, y, bueno, y se encuentra con Jack Gopley, que es el protagonista, otro norteamericano que ha decidido hacer el mismo viaje, un viaje al país británico para hacer un tour arquitectónico, para ver la arquitectura de la antigüedad de aquel país. Y ahí se encuentra. Bueno, pues esto será una comedia romántica en la que habrá una especie como de persecución, de asedio de Jack hacia Kitty, y todo eso con la tía Celia por ahí medio ciega, que no se entera un poco de nada. Y, bueno, pues será un momento gracioso donde van a ir buscando excusas y pequeños huequitos en ese programa de visitas arquitectónicos, pues para tener un ratito a solar y a solas y poder hablar. Y, bueno, es muy simpática, ya os digo, muy... una novela breve, muy inocente, y, bueno, y me gusta también, pues porque también describe todas las catedrales y todas las maravillas que, incluso en esta obra, se dice que la autora quería hacer un pequeño homenaje a Jane Austen, es decir, que estaba muy enamorada de todo lo british, o sea, todo el tema de la literatura, de la arquitectura, etc. Y entonces, pues bueno, aprovechó y escribió esta novela, Cortejo en la Catedral, pues con esta protagonista jovencita y el chico galán, y, bueno, es una novela, pues bueno, un poco folletín, pero muy graciosa, muy simpática, y, bueno, si nos remontamos a aquella época de finales del XIX, pues muy agradable de leer. En tercer lugar, y con cuatro estrellas, os traigo un pequeño relato de 38 páginas del autor español David Bégil, y se trata de Sokuning. Sokuning es un spin-off de una de sus novelas más importantes de samuráis, que es la de El guerrero a la sombra del cerezo. Bueno, tanto esa como la otra que sacó la de millones, en fin, por aquí os pondré las dos, los dos, tengo los dos ejemplares en papel para leer, pero bueno, no os lo voy a traer ahora porque los tengo en la biblioteca de abajo, así que bueno, os lo dejaré por aquí las portaditas. Bueno, pues Sokuning, ya os digo, es un spin-off en el que nos relata las costumbres medievales y la vida de castas, o sea, cómo se organizaban en castas los samuráis, y bueno, pues es como os he comentado, un spin-off de la novela esta, de El guerrero a la sombra del cerezo, lo que significa que mezclará no solamente el tema medieval y de costumbres de los samuráis, sino también habrá un misterio, un misterio que habrá que investigar, y bueno, como un Agatha Christie en la época medieval en Japón. No os puedo hablar mucho más de este relato, porque es muy breve, ya os digo, pertenecería un poco a ese mundo, a ese universo que el autor ha creado y que tuvo mucho éxito en El guerrero a la sombra del cerezo, y bueno, creo que es un escritor que se documenta muy bien, controla muy bien todas las etapas de todos los periodos de las castas aristocráticas japonesas, y lo pone todo ese marco histórico y político al servicio de una investigación policíaca de misterio, que bueno, que es muy, muy, está muy bien escrita y es muy interesante. Así que pues bueno, esto sería como un aperitivo para invitaros a leeros su obra más icónica, que es la que os comento, la del guerrero a la sombra del cerezo. En segundo lugar, y también con cuatro estrellas, os traigo una obra de teatro que se llama El jardín de los cerezos, de Anton Chehov. Bueno, pues en esta obra Anton Chehov nos cuenta la historia de una familia rusa que vive de una forma apacible, alejada de la ciudad, en una finca. Bueno, pues por problemas económicos se ve obligada a poner en venta la casa. Lo que ocurre es que claro, que ellos querrían vender la casa para poder subsanar sus deudas económicas, pero claro, no se quieren deshacer de la finca, porque tiene unos cerezos preciosos y le tienen muchísimo apego a esa finca. Por lo tanto, están en esa disyuntiva y bueno, es la vida de esa familia con esos problemas y cómo tienen que solucionar sus problemas. Chehov, este creo que es la última obra que escribió Chehov y bueno, en esta obra él decía que quería hacer como una pintura caricaturesca de la familia. Ya no desde un punto de vista muy dramático, como en un principio podríamos imaginar, sino que quería pues hacer un poco, mostrar como una ironía, ¿no? Como ese humor negro, ese humor irónico, ¿no? De algo que se está cayendo y que sin embargo son las paredes de tu hogar, ¿no? Y el jardín de tus cerezos, del jardín de tu vida. Entonces, pues bueno, quería hacerlo desde un punto de vista cómico, pero bueno, al final pues salió lo que ha salido, una maravilla que os recomiendo muchísimo, no solo por la pluma del autor, sino también pues bueno, por esa relación entre los personajes, unos personajes muy tranquilos, quizá a veces un poco anodinos, en los que no existen grandes pasiones, ni grandes, digo, viven apartados de la gran ciudad y no hay amoríos, ni pasiones, ni cosas, es simplemente pues una vida tranquila en el campo y bueno, ya os digo que ese problema económico pues les va a hacer tener que tomar decisiones que nunca se han puesto a plantearse y por lo tanto, bueno, es muy curioso pues ver cómo las conversaciones entre ellos, cómo se lo toma cada uno según su psicología. Así que pues bueno, una obra ya os digo muy, muy recomendada del maestro Anto Chekhov. Bueno, y la joya de la corona de esta semana y también con cuatro estrellas en el primer puesto os traigo Barrio Venecia de Alberto Santamaría. Bueno, Barrio Venecia es una novela autobiográfica en la que el autor, que es filósofo y profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca, nos cuenta pues bueno, su adolescencia en un edificio, no llegaba, o sea, estaba a las afueras del pueblo, eran como unos edificios que habían habilitado allí para los obreros que trabajaban en una fábrica química de químicas. Era una fábrica muy famosa de allí, de aquella zona de Cantabria y bueno, y allí pues él vivía con su padre que trabajaba en la fábrica esta y estaban pues bueno, estaban allí, ya os digo, como a las afueras de todo, eran como unos descampados industriales que habían allí y los chicos jóvenes pues estaban hablando de finales de los 80. Se reunían allí con los amigos pues bueno, para ir allí a los descampados, a donde estaban las... las... esto donde se tiran los hierros viejos, vamos, por allí en las basuras industriales, ¿no? y allí pues bueno, allí pasaban sus días hablando de música, de discos, de política, de en fin, de muchas cosas, pero sobre todo se dejaban llevar por esa mezcla de lo rural, porque estaban a las afueras, con lo industrial. Había ahí una especie como de... estaban como apartados de la aldea, del pueblo allí en las afueras y había como un microclima allí, ¿no? o sea, como una... eran casas pequeñitas, asignadas para los trabajadores, donde tenían que convivir tres o cuatro personas en un espacio muy reducido y los pitos de la fábrica, todo era muy industrial, ¿no? todo era muy... hasta que llegó a finales de los 80, ya sabéis que empezó la recobresión industrial y luego, pues bueno, todo eso hizo que empezaran a desmantelar todas, casi todas las industrias en España, las más importantes y que va a que yo ya de luego se convirtiera, pues bueno, en fábricas abandonadas, etc. Bueno, pues ya os digo, es una novela autobiográfica que nos cuenta, pues eso, el sentir de un adolescente en aquella época que era un inconsciente, o sea, no era consciente de los grandes cambios históricos que estaba siendo testigo, ¿no? y por lo tanto, pues bueno, creo que es una novela muy rica en ese sentido porque ya os digo, no se trata de un ensayo, sino más bien de como un diario, ¿no? un biográfico de un muchacho que en aquella época, pues bueno, veía con unos ojos de inocencia, él no sabía de qué iba a estudiar, ni en qué iba a terminar haciendo, ni si iba a ir a la universidad, si iba a trabajar como su padre, en fin, no sabía nada todavía, ni tenía idea de lo que luego ocurriría, ¿no? y por lo tanto, pues bueno, esa forma de vivir de aquella época y que ha contado tantas cosas que yo recuerdo de aquella época y la verdad es que lo expresa de una forma muy interesante, se nota que este hombre atraviesa, ¿no? con la vida, es decir, ve más allá de lo que las apariencias muestran y por lo tanto, creo que es una novela maravillosa que ya os digo, nos habla también, pues bueno, de la policía de entonces, cómo iba por los bares por ahí buscando a gente que era sospechosa de haber hecho un atentado en un supermercado cercano en aquella época, es decir, que estaban ocurriendo cosas de la historia, ¿no? de nuestro país y bueno, él fue testigo un poco, pues no, sino directamente de los atentados, sí, pues de eso, de cómo iba por ahí la policía buscando a los sospechosos de poner las bombas y en fin, está muy chulo y nos habla pues de eso, de los discos que le gustaba escuchar en aquella época y me ha retrotraído inevitablemente aquella época y me ha gustado mucho. Es una novela que os recomiendo mucho y una pequeña instantánea desde el punto de vista de Alberto, de Alberto Santa María en su adolescencia, que todos podríamos haber vivido perfectamente en ciudades industriales. Yo también nací en una ciudad industrial en aquella época y bueno, recuerdo el olor que todavía no estaban los polígonos industriales, las fábricas estaban mezcladas con las casas y recuerdo el olor a todos los productos que se utilizaban en la fábrica, los ruidos de las sirenas cuando serían los obreros, recuerdo muchísimo aquello y por eso es por lo que me ha llevado a aquella época Alberto también con su experiencia en la adolescencia de aquellos años. Así que bueno, una novela muy cortita pero muy recomendada también. Bueno, y ya con esto ya me despido esta semana. Ahora he visto que son todas lecturas muy cortitas, relatos variados, clásicos y así de narrativa más actual, el tema del COVID. Os he traído así un poco mezclilla porque bueno, ahora es que estoy leyendo una gran obra aprovechando que son mis vacaciones y por eso tengo que ir leyendo cositas así pequeñas, si no, no podría alcanzar a mostraros cinco títulos. Por lo tanto, pues bueno, me permitiréis también que os traiga cosas cortitas y que bueno, que sean así variaditas, algún relato, novelas cortas, porque bueno, o estas por ejemplo son el ensayo o el de Alberto Santa María más de tipo autobiográfico. Es decir, que no dejan de ser lecturas que para el verano también se agradece que sean cortitas para bueno, para tampoco leer tochazos así muy grandes como yo, por ejemplo, que es que por mi falta de tiempo en el resto del año tengo que aprovechar para leer ahora los tochos si no, así que bueno, eso también me ha retrasado un poco con las lecturas. Pero bueno, espero que ya os digo que alguna de estas cinco lecturas os haya gustado, sobre todo en las tres últimas, que son las más recomendadas por mí y bueno, y que os deseo que sigáis disfrutando de un verano maravilloso y una semana de lecturas estupenda. Muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene, lectores.